La siguiente es publicidad política pagada. Soy Jaime Álvarez, candidato a la Alcaldía por Movimiento Político Colombia Renaciente, para un San Pedro equitativo, incluyente, solidario, ambiental, turístico y emprendedor. San Pedro avanza para todos. Estamos reunidos con el equipo político de Colombia Renaciente, entre ellos concejales y líderes, buscando para San Pedro un municipio equitativo, incluyente, solidario, ambiental, turístico y emprendedor. Porque nos ayuda a construir el tejido social. Porque nos hace seres más sensibles y respetuosos de la vida en todas sus manifestaciones. Sirve para desarrollar el talento de los sonpedreños. Para brindarnos identidad y valores como seres humanos. Para la sana utilización del tiempo libre. Para la apertura mental y espiritual. San Pedro avanza para todos con el arte de la cultura. Soy Doreliniana Osorio Zapata, presidenta del Partido Colombia Renaciente en el municipio, gerente de la campaña y esposa del candidato Jaime Álvarez a la Alcaldía. Los invito a votar por él porque es una persona humana, de manos limpias, de corazón limpia. Un gran administrador de los recursos, familiares y públicos como ya lo ha hecho. Comprometido con los sectores vulnerables. San Pedro avanza para todos. San Pedro tiene demasiadas necesidades. La gente necesita mejoramientos de vivienda, mantenimiento de las vías rurales, mejorar los restaurantes escolares, mejorar la seguridad alimentaria de niños y adultos, mejorar los establecimientos educativos, inversión para acueductos. Colombia Renaciente dice no a la corrupción. San Pedro avanza para todos. Mi nombre es Doralba Gómez Cuadros, de la vereda Agricol. Vamos a votar por don Jaime Álvarez. Porque ayuda con mejoramientos y viviendas, así como lo hizo años atrás conmigo. Por eso, San Pedro avanza para todos. San Pedro avanza para todos.